¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Oh, si no! ¡Oh, las vueltas! Porque las vueltas son las que dejan ¡Aleviya, viva! Para seguir bailando No seas mal pensado ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Y seguimos Con todos de chalitos Y suena Que suena, que suena, que suena, que suena Y suena Un sabor ¡Arriba esa baila rima! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Así que es! ¡Forca! ¡Chem, macha! ¡L Brendan Osteo! ¡Y dice! ¡Vaina una limpieza, y del palacio metriala! ¡chine! ¡Here! ¡Eite! ¡Ej here! ¡Oy, boquita! Oye, boquita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!